La ley de abastecimiento dio mucho que hablar, de pronto hubo una posición del grupo de los seis que representan a los empresarios más importantes del país, donde se pusieron obviamente en contra de esta ley, que el gobierno defendió como una ley que defiende a las pymes. Pero yo quería compartir con ustedes esta noticia de Julián Álvarez, que es el secretario de Justicia. Que ya tiene una calle. Es de los pocos funcionarios. Viste que en la ciudad de Buenos Aires tenés que esperar 10 años después de fallecido para que una calle... Cosa que después vamos a hablar de ese tema porque estamos totalmente... Pero en el caso de Julián Álvarez se hizo una excepción. Pero no es por él, Carlos. No, es por otro Julián Álvarez que en este momento no sé lo que hizo, pero es algo bueno de haber hecho. Ah, otro Julián Álvarez. Ah, perdón, perdón, es un error mío. En donde dice Julián que recomendó a los empresarios primero no volverse locos. O sea, que no les agarre el pánico en el sentido de que no van a salir a confiscar mercadería, ni poner... O sea, tranquilos. Puso paños fríos. Eso es una expresión... Paños fríos es cuando uno tiene fiebre y se calienta, que le pones... Viste cuando tenés un chiquito que de pronto le pones un poquito de frío en la frente para que de pronto se vaya la fiebre. Pero dice que esta ley de abastecimiento que existía ya en la Argentina... Y para mí la sancionaron. Porque la hicieron más liviana. Entonces, de acuerdo a esta declaración que ustedes comparten que dice ahora la ley es mucho más liviana que la de antes, queda claro que lo del kirchnerismo en realidad lo que hace es defender a los poderes concentrados. O sea, le saca un peso a las grandes industrias, a los grandes empresarios, a los que concentran poder y le dice esto, muchachos, lo hice muy light para que ustedes no tengan realmente la sospecha de que nosotros podemos confiscar o intervenir en sus empresas. Entonces, esto que pareció que... Qué interesante esta contradicción aparente en el sentido de lo que estoy haciendo es tener una ley que me da menos poderes, mucho más liviana que antes, con lo cual estoy ayudando mucho más a los... Digamos, o miento en una cosa o miento en la otra. Pero lo más importante es que nos mantienen confundidos. Que es lo importante de cómo fueron llevando todos estos años. La confusión general en las cifras, en lo que dice un funcionario, lo que dice Recalde, lo que dice Cristina. Cómo compara una ley con otra. Lo que dice Julián Álvarez, lo que dice Kunkel. Entonces, nos van llevando así, como diciendo, pero ¿y esto cómo será? Son jugadores de truco. Exacto. Son jugadores de truco. No del turco. No. Del turco era antes. Lo fueron en algún momento. Como lo fueron todos. O sea, tampoco vamos a negar a Menem ahora. No. 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 ¡Gracias!